Música Con mi burrito tabanero voy camino de Belén Con mi burrito tabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucherito mañanero ilumina mi celero El lucherito mañanero ilumina mi celero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuantico voy cantando, mi burrito va flotando Con mi cuantico voy cantando, mi burrito va flotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, va el camino de Belén Tuki, 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 tukita, apúrate mi burrito, que ya vamos a llegar Tuki, 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 apúrate mi burrito, vamos a ver a ver Con mi burrito sabanero, hoy camino de Belén, con mi burrito sabanero, hoy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cochico voy cantando, mi burrito va trotando Con mi cochico voy cantando, mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 tisquita Apúrate, mi burrito, que ya vamos a llegar Tuki, 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 tuki Apúrate, mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito tabanero, hoy camino de Belén Si me ven, si me ven, hoy camino de Belén